¿Cuál es vuestro por qué? ¿Por qué os habéis levantado esta mañana? ¿Por qué habéis desayunado? ¿Por qué os habéis vestido así? ¿Por qué habéis venido? Estamos aquí para conectar. La vida se basa en las personas. La publicidad se basa en ilustrar cómo nuestros productos y servicios pueden mejorar la vida de las personas. Muy bien. ¿Y cuáles son las claves? Amor. Tiempo. Muerte. Tres conceptos abstractos que conectan a todos los seres humanos del planeta. Todo lo que codiciamos, todo lo que tememos no tener, todo aquello que acabamos comprando, es porque todos nosotros anhelamos amor, deseamos tener más tiempo y tememos a la muerte. Amor. Tiempo. Muerte.